Noticias Actualidad, novedades, vive sano, vive actualizado. Saludos amigos, estamos en Vive Actualizado y nos encanta siempre compartir las buenas nuevas y más esas buenas nuevas que son, que aportan contenido saludable a nuestra alimentación y a todo lo que tiene que ver con el cuidado de nuestra familia. Nos acompaña Laura Pérez, quien es coordinadora de marca de la Dos Pong y que maneja exclusivamente la marca Joggen. ¿Quién no desea comerse un Joggen? Esa combinación de yogur con frutas, frutas de temporadas, frutas que a veces son medio exóticas y precisamente ahora están estrenando un nuevo sabor, el sabor acai, una fruta que viene de ahí de Brasil, súper medio, una combinación de sabores, medio agridulces se podría decir. Cuéntanos Laura, ¿qué es lo nuevo más que trae Joggen en esta temporada? Bueno, como es el compromiso de nuestra marca, cada temporada, cada año, nos proponemos pues traerle a los consumidores una nueva opción innovadora, poco conocida y que obviamente aporte al bienestar de las personas que lo consumen. Es por esto que traemos acai, como bien mencionabas tú, es una fruta que proviene de Brasil, de la Amazonía y viene cargada de muchos beneficios. Entre ellos es un energizante natural, por eso los deportistas en Brasil luego de realizar sus actividades físicas se recomienda y ellos consumen esa fruta, entonces ahora nosotros la traemos para todos. Es decir que combinando nuestro Joggen tradicional con esta fruta nos recargamos de energía para poder continuar con el día a día que nos toca. Así es, imagínate que con todos estos beneficios que tiene el acaí combinado con el yogur de Joggen Fruz, pues se hace la bomba. Maravilloso. ¿Y qué otro nutriente contiene esta fruta? Contiene 16 aminoácidos, tiene los 3 omega, omega 3, omega 6, omega 9, lo que previene el envejecimiento físico y mental, algo muy importante que no todas las frutas lo contienen. Esta fruta, el acaí, es considerada una super fruta, o sea, pertenece al grupo de esos super alimentos por los beneficios que contiene esta fruta. Y para no neutralizar su sabor, ¿con qué otras frutas sugieren ustedes combinarla? Realmente pega riquísimo y te la recomiendo con banana y fresa, o con coco, o con granola, es delicioso. Sí, y ustedes, aparte de esta innovación que tienen, un sabor nuevo, una fruta nueva dentro de la variedad que uno encuentra en cada tienda Joggen a la que visita, ustedes a inicio de año empezaron una campaña, una campaña que siempre he encontrado motivadora para las personas que tenemos metas, esas pequeñas victorias. Cuéntanos un poquito cómo va la campaña. Bueno, nosotros detectamos, luego que hicimos un estudio de mercado, que las personas se preocupan más por su salud a inicio de año y se proponen esas metas que a veces son, hasta cierto punto, inalcanzables. Entonces, nosotros lo que hemos decidido y lo que vimos es que lo ideal es dividir esa gran meta en pequeños pasos para así de esa forma poderla alcanzar, ponerle fecha, definirla bien, porque si tú no tienes un objetivo bien definido, pues entonces no lo puedes alcanzar. Entonces, de ahí surge todo esto de pequeñas victorias, que son esos pequeños pasos que vas dando para poder alcanzar ese gran objetivo que te propones. ¿Y qué tiempo va a durar la campaña? La campaña ahora mismo es interminable, realmente es un concepto que es muy flexible, muy moldeable, perdón. Y realmente nosotros sentimos que hasta septiembre, por ahí, podemos trabajar con ella. ¿Y como marca, qué otras cosas se están haciendo conjuntamente con la campaña? ¿Las charlas, algo dirigido al público? No, tenemos ahora mismo una oferta, que eso es lo que le gusta más a la gente realmente, y es martes y jueves saludable. Es agranda tu yoga, no te conformes con simplemente comprar uno de 6 onzas, por ejemplo, puedes pagar 25 pesos adicionales y llevarte uno agrandado, uno de 12. Igual pasa, si te vas a comprar uno de 12, te puedes llevar uno de 16 pagando esos 25 pesos. Antes solo veíamos esos tamaños de vasos, pero veo unas tipos cantinitas pequeñas que se ven idóneas y dicen, inclusive lo ofrecen para desayuno. Cuéntanos un poquito de esa presentación. Realmente lo mismo. Lo que hicimos fue migrar de un vaso tipo cónico, que era más tipo vaso. Ahora lo que hicimos fue cambiar el envase ya para estar más alineado con los estándares mundiales de la marca y decidimos migrar al tipo taza, que ese es el que ves como más bajito y más bonito. Inclusive ahora lo puedes pedir para llevar y te puedes llevar la moñita incluida. Sí, llama más la atención cuando uno lo ve. Sí, sí, es más estético. Cuéntanos un poquito más entonces de azaid, si ya a partir de cuándo estará disponible en las tiendas y en cuáles tiendas del país pueden conseguirlo. Realmente la fruta la tenemos disponible desde hace tres semanas ya. El feedback de los consumidores ha sido muy positivo, inclusive quieren que se quede, vamos a ver si es posible. ¿Es una fruta de temporada o se mantiene todo el año? Ahora mismo es una fruta de temporada, es una fruta de esta temporada y generalmente cuando esos sabores son tan exitosos, pues el consumidor lo pide y lo pide y lo pide y tenemos que tenerlo, pues no podemos decirle que no a esos fieles consumidores. Estará disponible hasta, según calendario, hasta junio. Pero si es muy exitoso, como bien mencionaba, pues lo dejaremos para más tiempo. Y Yogen siempre, las frutas que pone dentro de su cartera de servicios siempre resultan exitosas para el paladar de todos los dominicanos. Así es. Laura, éxito, el desearte éxito sé que está de más porque siempre lo que, en la innovación que tiene YogenFruz para el servicio de sus consumidores siempre es apostando a la calidad, para que todos estemos satisfechos y yo los felicito desde aquí, desde Vivesano. Muchas gracias, de verdad, gracias. Y gracias a ti por compartir la buena nueva con nuestro público. Amigos, continúen con el desarrollo de este su programa, Vivesano. Ya retornamos. Gracias. 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 Gracias.